Miro al espejo, estoy bien, estamos fetén, todo lo tengo Casi no siento los pies, fanático fiel, muchos eventos Elevado hasta el Edén, ya no me ven, tocando el cielo Enamorando a mi ex, en el Netflix, no me detengo Un, dos, tres, cero, tres, te lo resuelvo Subo sin arnés, estamos best, desde comienzo Meditando estamos en, salgo al show y te lo prendo Cocinando las sarténs, hasta el chef, no te las vendo Del aeropuerto al hotel y del hotel para el concierto Empecé tocando pasien y en esos vientos sin asiento Todos los shows soldados, saltando se quedan no caos Mirando las pilas, llega la avenida, las pibas desfilan y me quedo Salí de mi zona de confort, estaba loco, ahora uso un perfume de confort En mis hombros, seguro que no me asombro Ya pasé por la mala, pero no me acostumbré Ahora cuando se en el fondo, no respondo Estoy afuera con el combo y si me escondo es para bajar el estrés No quiero saber de ustedes, estoy bien, bien, bien Cuánto tiempo pasó, yo no lo sé Pero con fe nos manejamos, el dinero contamos La gente hace poco en el party cuando llegamos, yeah, yeah Miro al espejo, estoy bien, estamos fetén, todo lo tengo Casi no siento los pies, fanáticos fiel, muchos eventos Elevado hasta el edén, ya no me ven Tocando el cielo, enamorando a mi ex, él en el flex, no me detengo Un, dos, tres, cero, estrés, te lo resuelvo Subo sin arnés, estamos best desde el comienzo Meditando estamos bien, salgo al show y te lo vendo Cocinando las arkenzas a el chef, no te la vendo Hace rato no salgo del party, working for the mami, mira mis pies Cómo está Gami, cómo se está Mato Gami, me lo suena a mi McCain Los fecas están droppin', los reses están walkin', nunca me lo olvidé Extraño a los confies, a veces estoy lonely, pero no es así Fucked up, mi alma se desgasta, cansa, pienso, pruebo a lo que falta Brahma, siento un nudo en la garganta, basta, pausa, esta sí me encanta, yeah Cocinando tengo oro en la olla, una estrella, gano la estrella Michelin Haciendo más hoy, hay cosas que son hoy, ya quiero que conozcan lo peor de mí Sacando todos mis demonios afuera, la estuve rapeando una década entera Los temas son tantos que no entran enteros, ustedes ni se enteran todo lo que viví Tengo una cuarenta, se llama Tutum, con babia o magia antisocial blues Bibi di babidi bu, transformo a enemigo en muñeco vudú Háblame de flow, háblame de groove, modo diablo es el único mood Desde el fin del mundo, la luz en el sub, le roba la major como Robin Hood Los flows son tantos que soy acrobático, tengo a mi gente cruzando el Atlántico Vida rockstar, no me importa, esto es ilógico, puro profit, mucho crofit, caído amigo Vino al espejo, estoy bien, tomo fetén, todo lo tengo Casi no siento los pies, fanático fiel, muchos eventos Elevado a tal etén, ya no me ven, tocando el cielo Enamorando a mi ex, él en el flex, no me detengo Un, dos, tres, cero, tres, te resuelvo Subo sin arreglar, estamos best desde el comienzo Meditando tal mozén, sacando el show, te lo pierdo Cocinando en la sartén, saca el chef, no te lo vengo Subo sin arreglar, estamos bestiéndonos Gracias.